Vete el Televisión Escúchame y mírame bien Nunca te quise tener ¡Ah, por favor! ¡No me vayas a hacer daño! ¡No! No quiero al chino en Saúl Mira, esta zona es la ley Él hará el sitio como rey ¿Me entiendes o no me entiendes? ¡Y lo quiero vivo, muerto! ¡Pero lo quiero ya! ¡Póngase a pelear a la zona! Yo voy a morir en mi ley ¡Pero Cristo te... ¡Cállate! No me hables de tu Dios porque si no te mato Él no quiere nada conmigo, ¿entendido? ¿Qué pensabas, imbécil? ¿Que no te íbamos a agarrar? ¿Eh? ¡Habla! Se demoraron mucho en encontrarme, ¿no? ¿A quién le compras? ¿Quiénes te las venden? ¿Quién es el grande? ¡Habla! Denle un poco de cariño, chicos Eres una desgracia ¡Mírate cómo estás! ¡Me das asco! No le hablas así, señora Usted es su madre ¿No le da pena? La verdad Es que no quisiera ser su madre Para no verte así Echa una porquería Una desgracia Un despojo humano ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Entiendes? ¡Cállate! Prefiero estar acá que verte Prefiero ser así que verte ¿Entiendes? Historias reales Esto tiene que ser recontra Rápido y fácil A esta hora hay poca gente Me gustaba el peligro Yo era un asaltante Y secuestrador Pero dentro de todo eso Parecía que ella se había quitado una máscara de su rostro Hechos de fe Hechos de fe Enseñado aquí a saltarse las vallas del metro Aquí se le ha dicho ¡Respeta el metro! ¡Respeta las autoridades! Esperanza de salvación Yo soy mala porque mi marido me pegaba Y por eso yo agarro a la gente a patada y arañazo limpio Deja que Dios tome ese lugar Que tus pies no te lleven a pecar ¿Usted es malo o es mala? Porque usted quiere serlo Momentos de sentir Ellos no enseñan la verdad de la Biblia Enseñan tradición Pero no son ejemplos para sus hijos Alguien puede corregir y puede moldear el carácter Y poner valores y principios en el ser humano de Dios Pero vayamos a las características o al perfil del líder Todo este complejo, este potencial se desarrolla en el alma Lo peor que le puede pasar a un joven es que lo marginen Una alimentación balanceada es aquella que contiene todos los grupos de alimentos Y esta misma es distribuida equitativamente durante todo el día Y por lo tanto exponemos a nuestros discos a que desarrollen hernias en el tiempo Porque el bebé cuando recién nace está todavía flexionado Tiene las extremidades, tanto los brazos como las piernas Contraídas por la etapa de gestación en la que estuvo los nueve meses Es un miembro fundamental del equipo de atención para personas mayores Y recuerden, asistan regularmente al médico Hagan ejercicio, coman bien y cuídense mucho Hablemos de salud Gracias señor Jesús por mis alimentos Ahora aprendí la lección RIN 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 AL DESPERTADOR Yo quiero ser RUEMU Y OBENIENTE MI CASA FELIZ Aún estemos pequeñitos Nosotros le alabamos Porque le gusta las almas Para así podés ver Yo confío en Cristo Si en mi Dios Yo confío Soy el Prey No vivas errante, perdido en el dolor Aleluya No tengas temor, yo sé que no se quede ni más No te dejaré caer Betel es la televisión alternativa Una respuesta que en cada momento encuentra una mayor identificación Siendo la opción que muchos estaban buscando Es por esa razón que nuestra producción crece Porque trabajamos por un mensaje que está logrando un cambio Sí, los padres sean mejores padres Y los hijos puedan ser llamados a una mayor reflexión Sí, somos una alternativa que busca cambiar la vida Betel nos une